de la ciudad de Puerto Rico. ¡Contra México, México! ¡Contra Puerto Rico, señoras y señores! ¡En lo mismo que está presente, el vecino! ¡El vecino, pobreza, puro, puro, mexicano! ¡Una sangre de gana, señoras y señores! ¡En ese encuentro, una caída de gano! ¡Muchunio! ¡Aquí, México! ¡Muchunio! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hí, ¡tran! ¡Hí, ¡hí, ¡hí! ¡Chica! ¡A mí! ¡A mí me respeto! ¡A mí me respeto! ¡A mí sepa la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!